¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y estudió también un poco de computación. ¿Cómo se llama analista de sistemas? ¿Cómo se llama tu título? Bueno, yo estudié programación, análisis de sistemas. Eso me ha servido mucho, sobre todo en la época en que estamos viviendo en la educación. Ha sido un gran apoyo haber estudiado su carrera y tuve el privilegio de estudiar en la Universidad Rentista y salí como profesora de educación religiosa. Ya, en esos colegios yo la conocí más porque en un colegio donde estaba trabajando unas horas. Yo tenía un cargo del Estado con 30 horas, pero era poco el suelo, entonces teníamos horas en otros colegios más chicos. Y ahí necesitaba un profesor de religión y me acordé de Betty. Y lo estaban esperando a nuestro lado, no llegó a ninguna parte, así que tuvo que ir ahí a trabajar donde yo le proponía. Y de ahí que somos conocidos amigos y hermanos y como decía, nos bautizamos en las mismas aguas del día de 1975. Gracias, Beatriz, por acompañarnos. Muchas gracias, Tinevaldo. Estamos felices de que esté aquí. Sí, por supuesto. Y vamos a nuestra apertura musical de nuestro programa de hoy. Vamos a comenzar con una voz masculina de Javier Veroíza. ¿Lo ubicas ahí, Iván? ¿Lo has escuchado? Javier Veroíza. Sí, sí, sí. Mira, el otro día fui a una iglesia y dijeron, a la tarde canta un programa especial, Veroíza, Javier. Así es. Un saludo a nuestro amigo Javier. Vamos a escuchar el tema Perdóname a continuación. Perdóname, Señor No quiero molestar Quisiera consultarte ¿Me puedes perdonar? No he sido un hijo fiel Por eso vengo a orar Yo sé que te he ofendido Te he vuelto a fallar Yo sé que es grande tu amor Yo sé que es grande tu perdón Quiero rogar Tu gracia cubra mi pecar Mi pecar, mi triste pecar Mi humilde corazón Hoy ruega tu favor Mis manos se han manchado Mis manos se han manchado de tanta confusión Yo sé, no soy el hijo ¿Qué debo yo de ser? Mi vida no es ejemplo Más creo en tu poder Yo sé que es grande tu amor Yo sé que es grande tu perdón Yo sé que es grande tu amor Yo sé que es grande tu perdón Mi pecar Mi pecar Mi triste pecar Yo sé que es grande tu perdón 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 Hoy limpias mis pulpas Me abraza tu amor Comienzo de nuevo Yo sé que es grande tu perdón A ti A ti A ti ¿Tengo un micrófono ya? Así es, estamos de regreso ya Me olvidé de algo serio, grave, perdón Quiero saludar a Radio de la Mano Que es nuestro auspicio primero Esperamos que nos escuchen allí En dos horarios El día domingo a las 9 Y a las 9 de la noche Y PM a las 9 de la noche Así que quiero saludarlos Y quiero saludar A la radio Séptima Trompeta Por allá cerca de Galvarino Que está comenzando también Con retransmitir Pero yo no sé Cuál va a ser el mejor horario Para que ellos elijan esta transmisión Así que un saludo para ellos también Muy bien, también quiero saludar A nuestros amigos Que nos están viendo A través de las redes sociales De la Iglesia de Locañas Ya hay algunos también Que han entregado ya Su mensaje Como Susana, Delia Cecilia Morante López También lo dice ahí Que nos está viendo Y nos saluda Desde Lima a Perú Nuestra querida Auditora ahí En esta grabación De estos programas Así que un saludo también Para ellos También para los que nos están Escuchando en los podcast Exacto Así que también Saludo para ellos Ya Vamos al tema Vamos al tema de hoy ¿De qué vamos a hablar hoy día? ¿De qué vamos a estudiar? Bueno, como hemos anunciado Hoy día comenzamos una nueva serie Queremos estudiar Cómo Jesús nos revela Principalmente O a través de la Biblia La persona de Jesús Cómo la Biblia nos muestra a un Jesús Que nos quiere mostrar El plan de Dios para cada uno de nosotros Jesús es un revelador Jesús vino a esta tierra Para mostrarnos Qué quería Dios de nosotros Y para mostrarnos también Cómo es Dios Para mostrarnos El camino que debemos seguir En este mundo Que cada vez está más alejado Quizás de la De ese camino Que Cristo ha mencionado Entonces para volver A esas sendas Ya Como restaurar Volver A lo original Volver a hacer Lo que Dios quería Para la humanidad Y Jesús nos dice Qué debemos hacer Y cuál es ese camino Que debemos seguir Hacia esa restauración Qué interesante Porque siempre Jesús quiere Que regresemos Nunca Ha cerrado la puerta Y nos preguntamos Qué es la verdad Y qué es la verdad Ha sido una pregunta Que siempre ha salido Y recupera Fuerza Para tratar de responder Nosotros podemos dar Muchos ejemplos Que se ha ocultado La verdad En algún momento Como en algún accidente Como en Chernobyl Pero finalmente La verdad Se hace Se hace Se da a conocer Se reconoce Hay una Una ferie Hace poco Que fue sobre Chernobyl Que tuvo en la televisión No sé si Beatriz Sí ¿La escuchó? Sí ¿La viste? Sí, sí la vi Muy interesante Muy interesante Yo la vi completa Pero fíjate que Retomando un poco Lo que decía Ivana Hace un rato Si yo tuviera que ponerle Un título Al tema que vamos A tratar hoy Le pondría Indestructible 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 Y mira Conectando un poquito Con lo que te preguntaba Yo Para que después Tú veas Por qué quieres Llamarlo indestructible Porque ahí en Chernobyl Se tapaban todas las mentiras Al comienzo O sea Se ocultó Lo que pasó Se ocultó Claro Se tapaba la verdad Con mentiras Exactamente Y en la serie Hay una escena Donde está El hombre ahí En un juzgado Y él declara ahí La verdad Y dice Las mentiras Todas las mentiras Son una deuda Que alguna vez Hay que pagarla Porque todas las mentiras Que ellos tenían Y al final La verdad Se va a saber Entonces buscar ahí La verdad Es lo que tenemos Que Como cristianos También buscar ese camino Y ahora ¿Por qué tú piensas Que indestructible Un tema Relacionado con la verdad? Ahí estamos Yo creo que Mira La pregunta Que tú mencionas En relación a la verdad Es una Una pregunta Filosófica Súper profunda Y una Una pregunta Que se ha hecho El hombre Desde que piensa Tomar conciencia De su espiritualidad ¿Qué es realmente La verdad? Yo creo que no hay Ni un ser humano Antes de ir al descanso Que no se haga Esa pregunta Se haga ese Cuestionamiento ¿Cierto? ¿Qué es la verdad? ¿Y dónde encontramos La verdad? Entonces Aquí viene El título ¿Por qué viene el título? Porque la verdad Lo voy a encontrar En un material Que yo le mencionaba En la semana A Iván Que es un material Histórico Que es un libro Que nosotros Tenemos a nuestro alcance Que difiere De toda la literatura Que nosotros Podamos conocer Un libro En donde podemos Encontrar la verdad Allí podemos encontrar Pero aquí me da La certeza Que yo En ese libro Voy a encontrar La verdad ¿Qué argumento Puedo decir Para que Aquí está la verdad ¿Cierto? Yo tengo mi Biblia Y yo le voy a decir La verdad ¿Por qué yo Yo tengo la seguridad Que este libro Encuentro la verdad Encuentro el camino Y bueno Recepciono ¿Cierto? Respecto a Tú dijiste algo Al comienzo Indestructible Y por más Que se ha tratado De echar Por tierra La Biblia La verdad De la Biblia Finalmente Ha parado Y se ha vuelto A poner de pie Entonces Ahí está la respuesta O sea Es Distintas épocas Distintas culturas Distintas situaciones Hechos Distintos escritores Se complica A veces uno Con tanta información Y los temas Me trae a la memoria ¿Sabes? Un relato también De la Biblia Que queremos compartirlo También con nuestros amigos Que es ese relato De Felipe y el Etíope Que está en el libro bíblico Que estamos viendo De la Biblia Acá está en nuestras manos El capítulo 8 Cuando Felipe Que es un Un discípulo de Jesús Uno de los primeros diáconos Un evangelista Dios lo manda al desierto Y en ese desierto Encuentra a un Etíope Una persona extranjera Que venía de adorar De Jerusalén Leyendo la Biblia En un carro En busca de la verdad Sí Claro En busca de la verdad Exactamente Porque él era un extranjero Que viajó tanto Pero ¿Qué pasaba con él? Leía la Biblia Pero No la entendía Quizás lo mismo que decía Un libro a veces tan antiguo Con tantos autores Con tantos temas Hay gente Mucha gente a mí me ha dicho Y creo que Que no estoy mintiendo Usar esa palabra Muchas personas me dicen Yo no entiendo Cuando leo la Biblia No la entienden Claro Porque es un libro A veces las versiones Que leemos Es una versión muy antigua Que usa palabras Que todavía Ya no usamos O buscan libros Que son más difíciles Que otros Porque hay libros Que son muy fáciles De entender Y otros por supuesto Necesitan más De estudiar Dice que la palabra Del Señor En el versículo 17-18 Acudiendo Felipe Lo oyó Que leía Al profeta Elías Y le dijo Pero ¿Entiendes Lo que lees? Y él dijo ¿Y cómo podré? Si alguien No me enseña Y rogó A Felipe Que subiera Y se sentara Con él Ahí en el carro Para compartir La palabra de Dios Así que a veces La palabra de Dios Nos dice Que Jesús Nos muestra Que él es la verdad Pero esa es la verdad Nos cuesta entenderla En primera A primera lectura Por decirlo así Necesitamos Poder Profundizar Un poquito más Me llama la atención Que este hombre Fue al Al templo A Jerusalén A los oficios Oficiales A la reunión Oficial Y quedó Como quien dice En blanco Quedó vacío Quedó Preocupado Y se fue De regreso Hacia su ciudad Y preocupado Y leyendo Y aquí Demuestra que no entendía Porque todo es que dice Bueno Si no Y Felipe Guiado para el Espíritu Santo Y comienza a explicarle De qué O de quién O qué está hablando El profeta El que está leyendo Él Que es el párrafo No le cambió el texto Le dijo ya ¿Entiendes? No, no entiendo Explícame Por favor Y tal vez uno puede Recordar la experiencia Tal vez primera Cuando Abrió por primera vez La Biblia Yo no sé si ustedes Lo recuerdan ¿Cuál fue su primer Momento que tuvieron Su primer encuentro Con este libro? Y probablemente Necesitamos De la ayuda De alguien No sé si tú Te recuerdas Iván En el tiempo Que nosotros yo Había muchas personas Nosotros entramos A la iglesia A estudiar la Biblia Y Y bueno Había una campaña Evangelística Y en ese lugar Hubo personas Dispuestas Amorosas Tiernas De enseñarnos A estudiar la Biblia Porque un libro Si bien es cierto Tan antiguo Y tal como tú dices Cierto Existen diferentes versiones Las traducciones Fue escrito En otros idiomas Nosotros tenemos Nosotros tenemos que Confiarnos en las letras Más bien en el En el mensaje Que va allí Porque las traducciones Cierto Sabemos que fue escrito En arameo En hebreo En griego Y eso Tal vez las traducciones Pero nunca se va a perder El sentido Del mensaje Que nos quiere transmitir La Biblia Y es por eso Que a veces necesitamos Cierto De una ayuda Que nos permita Comprender Pero no sé Si ustedes Después Que recibimos Ese apoyo Los que empezamos En este camino Del estudio De la palabra Y se descorre Ese velo Si Pero es que sabes Que no sé Cómo podría llamarlo Para no ocupar Un término Equivocado Pero se abre Se descorre Un velo Y parece que había Cierto Como que yo tenía Nublada mi vista Y de repente Se abrió eso Y me permitió Comprender Lo que realmente El mensaje Estaba allí Mira Yo estaba pensando Quizás un poco Tomar confianza Y empezar Porque yo recuerdo De lo que tú decías Del pasado Que Nos daban algunos estudios Pero nos mandaban Y nos daban tareas O sea Lea esto Lea esto Otro Lea lo de aquí Nosotros Yo recuerdo Que llegábamos Con preguntas Porque Uno se inquieta Y empieza a leer Y llega con preguntas Entonces la persona Decía ¿Cuáles son las preguntas Que él quiere? Y ya Empezábamos a responder O a preguntar Y él nos respondía Y cuando ya terminábamos Las inquietudes Decía Ya yo les propongo Un tema Y nos traía otro Y así fuimos avanzando En el conocimiento Así que Se va tomando Confianza Yo creo Quizás eso Por ahí Podría ir la paz La cercanía Con la Biblia Y tal vez Cierto Para quienes nos escuchan Cierto Y recién están Comenzando tu experiencia Es tal como Cuando amanece el día Cierto Nosotros vemos Que las primeras horas Cuando nosotros Despertamos muy temprano Está oscuro Cierto Pero paulatinamente Paulatinamente El día Va apareciendo Cierto Y la luz Aparece hasta que Está el esplendor Del día completo Tal vez Esa es la experiencia Que uno va adquiriendo Poco a poco Como un hábito De que Poco a poco Cierto Nosotros vamos adquiriendo Ese conocimiento Y vamos vislumbrando Algo tan maravilloso Que encuentro Que Puedes haber leído Una historia Puedes haber leído Un relato Y lo puedes haber leído No sé En estos 45 47 años Cierto De estudio Iván Y finalmente Encuentras nuevas Piedras preciosas O sea No se acaba Este manantial Porque podríamos pensar Cierto Nosotros estudiamos Y bueno Hasta ahí llegó Y ya lo sé todo No Pasaron los años Y tú encontraste Y ahí entendiste Muchas cosas Eso Ya Así es ¿Qué más decimos De Felipe Con el etíope? Mira Tengo un texto acá También de la Biblia Que dice Toda escritura Es inspirada Por Dios Eso está enseñando Timoteo Capítulo 3 El versículo 16 Ya Toda la escritura Para enseñar Para redarguir Para corregir Para instruir En justicia O sea La Biblia Tiene aquí Tres propósitos Principales Para enseñarnos Para Para mostrarnos Algo Que no conocíamos Para redarguir ¿Qué significa esto? Si en algo Estábamos cerrados Nos muestra Cuál es el camino Y para corregir Por si en algo Realmente Estamos totalmente Ajeno Y que es mentira Él nos muestra La verdad La Biblia Tiene ese propósito Y en nuestros días En nuestros días Cuando la Biblia Que nos dice Toda escritura Es útil Para enseñar Necesitamos Conocer la verdad El pensamiento Contemporáneo O postmoderno Es que la verdad Absoluta No existe Tú puedes tener Tu verdad Y te la vamos a respetar Y yo podría tener La mía Que puede ser Totalmente diferente A la tuya Pero es mi verdad Por lo tanto Merecemos respeto Y en esto Relativo De hoy día Cuando uno Levanta la Biblia Y decimos Mira esta es la verdad Incluso la gente Se ofende Se siente agredida Porque dice No Por favor No me agreda Yo tengo mi verdad Y eso es lo que yo creo Y tú me estás diciendo Que es mentira No Pues respétame Y la Biblia No dice Mira Este es el camino La Biblia Está hecha para corregir Quizás tú estás cantando Tú estás caminando Tomando decisiones Que no son las correctas Y ese era el propósito De la Biblia Jesús El contacto Que tuvo con la Biblia Como judío Él Desde muy pequeño Aprendió Las escrituras Y él fue Un rabí Un maestro De las escrituras Y él vino a cumplir Lo que la escritura De él decían Y en la mitad De la escritura De nuestra Biblia Más o menos Que es el Nuevo Testamento Se escribió Después que él murió Y tienen como personaje Principal a Jesús Entonces Jesús Es el centro De la escritura Si vamos a llegar A la verdad Esa verdad Está en la palabra De Dios Y esa verdad Está en Jesús ¿Qué te parece Si agregamos Un texto más En Juan 5.39 Que también Tiene que ver Con lo que estás mencionando Y está aclarando Un poco más La visión Que tenía Que tiene la Biblia Que tuvo Y que tendrá Juan 5.39 No sé si lo Lo he dicho Ya Léelo Por favor Lo leo yo Dice Escudriñad las escrituras Porque a vosotros Os parece Que en ellas Tenéis la vida eterna Y ellas son Las que dan Testimonio de mí Escudriñad las escrituras ¿Sabes qué? Yo quiero mencionar Algo que es interesante Y que recuerda A Felipe Mostrándole la escritura A este extranjero Y estoy pensando Por ejemplo En algún momento La escritura Se escondió Se guardó No sirve Dijeron Y Martín Lutero Tenía que ir ahí A una cadena Que estaba encadenada La Biblia Para poder estudiarla Para poder conocerla Para poder saber Qué era Ahora Él tenía el privilegio De estudiarla Aunque estaba prohibido Por la iglesia Estudiar la Biblia Pero él tenía el privilegio Porque era profesor Del Nuevo Testamento Entonces tenía que hacer Clases de eso Y mira Todo lo que logró Todo lo que consiguió Todo lo que se dio Por tener el privilegio De tener una Biblia En sus manos Y estudiarla Entonces dice Jesús Escudriñarla Buscar Porque en ella Parece que tenéis La vida eterna Y ellas son las que dan Testimonio De mí Y yo miro a Martín Lutero Y digo Extraordinario Bueno, lo encontró El resultado Provechoso Lo que él hizo Que fue ese estudio Profundo Escudriñar Buscar Cabar Descubrir Lo que la escritura Dice Los judíos En aquel tiempo Habían cometido Un error También Que habían Encontrado Otro propósito En la escritura Porque Jesús les dice Ustedes creen Que la escritura Tiene la vida eterna Y los judíos Creían que era eso Que ellos Iban a ser salvos Como pueblo Porque tenían la ley Tenían las escrituras Tenían entonces La oportunidad De tener vida eterna Si el otro pueblo O la otra nación No tenía la ley Y no tenía las escrituras No iba a tener vida eterna Y Jesús les dice No No es que ella misma Tengan vida eterna Son las escrituras Las que dan Testimonio de mí Dice Jesús Correcto Correcto Ustedes creen Que la escritura Tiene vida eterna No La Biblia Por supuesto Que es la palabra De Dios O sea No es No es el camino Que nosotros tenemos Que O no es el medio Que nos va a salvar Si no Es un talimán Que nos lleva a la luz No es Una pata de conejo Cierto Que a veces Me va a traer Que yo Porque la tenga Abierta en determinado lugar O porque ya la ponga En determinada posición Cierto Me va a ir bien o muy mal En la vida Sino que Fíjate que el texto Que tú seleccionaste Escudriñar Yo lo he leído Muchas veces Muchas veces Y yo creo que ustedes Se lo saben de memoria Pero Tiene un efecto Terapéutico Yo no sé si lo notaron Tendrás vida Tendrás vida Cuántos queremos Cierto Anhelamos en el fondo De nuestro corazón Cuando alguien Padece Cierto Alguna enfermedad Que lo va a llevar Prontamente a la muerte Y nosotros queremos Que tenga vida Y leer las escrituras Me trae vida Me trae alegría Me trae Sanación a mi alma Porque no solo Ese mandato Es porque tengo que cumplir Una penitencia Cierto Tienes que leer las escrituras Porque si no Estás por mal camino No Sino que leer la escritura Va a efectuar Un trabajo en mi interior En mi alma Que va a permitir Cierto Que yo me sane A lo mejor De alguna enfermedad No solo biológica Fisiológica Sino que del alma Cuando no he aprendido A perdonar Cuando siento envidia Va a tener un efecto Sobre mi organismo Por lo tanto Yo eso lo encuentro Que tiene una promesa Estudiar la escritura Me va a traer Como consecuencia Vida Es que sabes Lo que tú estás diciendo Y lo que dijo Nibardo Es una cosa interesante Es algo positivo Nos lleva a Jesús Y esa escritura Cumple su misión Incluso yo estaba pensando Mientras tú comentabas eso Nosotros cuando se nos va alguien Y nos sentamos A despedirnos Y alguien hace una Alusión O una despedida En el cementerio Y cita algún texto Y eso nos trae El refrigerio Porque nos trae La promesa De la vida eterna Que es Jesús Él resucitó Él vivió Él estuvo Y dijo todo eso Para que nosotros Tuviéramos vida Y tuviéramos vida En abundancia Entonces las escrituras Nos llevan a la Fuente de la vida A Jesús Escudriñarla Porque en ella Nos parece que Tenéis la vida eterna Oye Se nos está terminando El tiempo Chicos Es muy interesante Este tema Pero quiero que leamos Un texto Antes que nos vamos Aunque nos queden Nos cueden Los controles Tengo el Salmo 33 9 Que dice Porque Él dijo Y fue hecho Él mantó Y existió Él dijo Y fue hecho Claro Porque quiero mencionar esto Porque el poder De la palabra De Dios O sea Dios dice algo Y esto nos lleva A la creación Dios dijo Hágase la luz La luz llegó A la existencia Entonces el poder De la palabra De Dios Y la escritura Hoy día La Biblia Es La palabra de Dios Que los profetas Escribieron Y nos llegan al día Nos llegan Perdón Nos llega hoy día Ese mensaje Lo que nos llega Es la palabra de Dios La Biblia contiene El mensaje de Dios Para nosotros Y ese mensaje Tiene mucho poder Poder realmente Para mostrarnos Lo que es cierto En este mundo relativo ¿Verdad? Necesitamos A veces Una seguridad Porque Lo subjetivo Nos deja inquietos Nos da temor De saber Quién realmente Tiene El camino correcto Y la palabra De Dios La palabra de Dios Que es la verdad Está en la palabra Del Señor El poder que tiene Quería Resaltarlo con este texto De las mismas escrituras Muy bien Vamos a tener aquí Tú amenazaste Con que podían seguir Escudriñando en su casa Levantaste su librito Y levantaste La posibilidad Que te hagan Oye No hemos dado Perdiste el Whatsapp O todavía lo tienes Para la próxima semana Podríamos Volver a levantar Algún número De Whatsapp Para que mande Preguntas La gente va a quedar Yo me quedé inquieto Y me quedaron más textos Y preguntas Y inquietudes Quiero darte gracias En nuestro comentario Y ya nuevamente puse El PDF Si alguien quiera Y bajarlo Para que pueda recibir Este estudio Donde estamos tratando De centrar Esta conversación Pero usted con toda su vida Lo va a profundizar más Y si no lo pide Ahí me escriba En los comentarios Y nosotros vamos a estar atentos También para hacérselo Llegar de alguna manera Muchas gracias Gracias Beatriz Espero que estés bien Que te hayas sentido cómoda Muy bien Contenta de compartir Con Nivaldo Con Iván Y con los que nos escuchan Un saludo cariñoso A cada uno de ustedes Un abrazo Desde la distancia Gracias Gracias Por reencontrarnos Y por ayudarnos Por animarnos Y Anivaldo Muy amable Estamos terminando El primer programa De Beatriz Con nosotros Gracias Gracias por estar Con nosotros Y continuamos Nuevamente La próxima semana O cuando usted nos escucha Ahí a través de los podcast O de las redes sociales Con el tema Jesús ahora Con el amor divino Voy a tratar de hablar Un poquito acerca del amor Así que muchas gracias Por acompañarnos Y nos encontramos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!